¡Nueva Q! Son mi esperanza Yo también lloro por tu amor La gente me dice Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan Lágrimas de amor, lágrimas de dolor en el corazón Lágrimas que duelen, lágrimas que matan En Nueva Q, en Cumbia sin risa